La ambientalista Guadalupe Álvarez Chulín asegura que el tener nuevamente en las calles a los caleceros es una clara muestra de cómo algunos funcionarios son manipulados o comprados para no hacer nada para revocar las leyes que permitan a los caleceros transitar por las calles a costa del sufrimiento animal y ahora se tendrá que esperar hasta el mes de mayo cuando el Tribunal Superior de Justicia emita el fallo a favor o en contra de esas personas que lucran con el sufrimiento animal por hacer más rico a los concesionarios de estas calezas si la autoridad está esperando un warning para que los quite definitivamente los caballos de la avenida Rafael Melgar bueno pues esperaremos esto ya es una burla porque porque la autoridad no quiere aplicar la ley aquí hay algo que no permite la aplicación de la ley y se llama Freddy Marrufo Martín el diputado por el por Cozumel que es el que ha protegido a los caleceros desde el principio eh haz de cuenta que cuando hablabas con ellos a él ofendías no entonces yo te lo digo porque en las pocas juntas que participé antes de que yo renunciara el señor estaba muy indignado por por lo de los caleceros de lo que se le decía el secretario general y el señor eh diputado son los que estaban defendiendo a los caleceros no dudo tampoco afirmo que ellos lo los hayan ayudado para que ah busquen sus lo que lo que está pasando yo vuelvo a repetir decían que iban a regresar con motocicletas que bueno que bueno que bueno que sea otro otro tipo de de vehículo pero no caballos caballos en la Rafael Melgar no pero bueno si la autoridad está esperando algo más fuerte pues ojalá que no se dé porque no van no nada más van a afectar a los caleceros sino nos vamos a afectar todos mientras tanto los taxistas de la isla quienes son los que mayormente se enfrentan a situaciones lamentables como accidentes mientras circulan por las zonas hoteleras reprobaron el hecho de que nuevamente estén circulando a costa de las disposiciones de las autoridades dicen una cosa y luego hacen otra cosa no 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 me hacen bien como de ser el municipio el golpe no de que ya lo sacó ahorita viene otro y ellos ya no se tienen la culpa se van a quedar yo pienso que se van a quedar hay muchos intereses creados definitivamente si realmente si es un es un problema que ya se había viniendo desde hace tiempo y pero pues lo que vayan a hacer ya ya en sí los en la ley ya debe de poner su y mayormente pues eso de estar jugando con los animales como que no que deben de aplicar como nos aplican a nosotros también todos nuestros reglamentos pues que se pongan las pilas y que también que ejerzan su reglamento como ejerzan en todos lados no o sea que no tengan consideraciones con nadie con imágenes de julio me informó para promovisión landivera mi jean Gracias por ver el video.